El día martes estaremos en el cumpleaños de Ariana, Ariana Neyra Somos amigas de Perú Vamos a seguir Tenemos ahorita Elber Vázquez, Erizo Álvarez, Víctor Saldaña y Elber Vázquez ¡Miren eso que dice! El pato para volar, el pato para volar Hace sus alas cartucho, hace sus alas cartucho La mujer que sabe amar, la mujer que sabe amar Se deja mamar su chucho, se deja mamar su chucho El perro para morder, el perro para morder No necesita ladrar, no necesita ladrar Cuando te quieren joder, cuando te quieren joder Jamás te van a avisar, jamás te van a avisar El pobre tanto sufrir, el pobre tanto sufrir Mejor se quieren morir, mejor se quieren morir Así se ponen algunos Así se ponen algunos Cuando no pueden subir Cuando no pueden subir El gallo para cantar El gallo para cantar Tienen que cerrar los ojos Tienen que cerrar los ojos Así se ponen mis suegras Así se ponen mis suegras Cuando le pican los piojos Cuando le pican los piojos Ay, 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 dijo una fea Porque a mí no me querrán Como si yo no tuviera Lo que las bonitas dan Ay, 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 dijo una fea Porque a mí no me querrán Como si yo no tuviera Lo que las bonitas dan Ay, 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 dijo una fea Para mí no me querrán Como si yo no tuviera Lo que las bonitas dan Ay, 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 dijo una fea Porque a mí no me querrán Como si yo no tuviera Lo que las bonitas dan